Hey exploradores, hoy nos vamos a los altiplanos de Sudamérica para conocer a unos animales súper adaptados a la altura y al frío extremo, hablamos de los auquénidos, en las que el Perú registra la mayor población de estos camélidos sudamericanos en el mundo. Aquí tenemos a cuatro primos, la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco. Cada uno con su estilo. Acompáñennos a descubrir a estos fascinantes sobrevivientes de los Andes. Las llamas son conocidas como camellos andinos porque, aunque no lo crean, son familia de los camellos hidromedarios. Pero aquí no hay desiertos, sino montañas frías y las llamas han evolucionado para ser unas máquinas de resistencia y carga. Las usan como animales de carga desde tiempos antiguos y pueden llevar hasta 50 kilos a lo largo de terrenos rocosos. Además, cuando algo no les gusta, cuidado. Las llamas tienen un truco secreto, escupen. Es su manera de decir no me molestes. La alpaca es como la prima fascionista de la familia. Su lana es una de las más valoradas en el mundo, suave y cálida, perfecta para enfrentar las temperaturas heladas de los Andes. Estas bolas de pelo tienen dos tipos de lana, la de la raza huacaya, más rizada y densa, y la de la raza suri, que tiene mechones largos y sedosos. El pelaje de la alpaca es tan lujoso que hasta la realeza lo ha usado en sus prendas. Además, las alpacas no solo son bonitas, también son animales súper pacíficos y prefieren estar en grupo. ¿Quién dijo que la moda no podía ser sociable? La vicuña es la oquénido más pequeña y, aunque no lo parezca, es la más rápida y esquiva. Vive en los terrenos más altos y fríos de los Andes, donde su lana fina y densa la mantiene abrigada. Su lana es tan fina y especial que era considerada la lana de los dioses en tiempos de los incas. Solo los emperadores podían usarla. Hoy en día, sigue siendo una de las fibras más caras del mundo, pero capturarlas para obtener su lana es todo un desafío. Las vicuñas son tan ágiles y rápidas que prácticamente viven en un constante juego de esquiva y corre. Y, por último, tenemos al guanaco, el más adaptable de los auquénidos. Los guanacos no solo viven en las alturas andinas, también se han adaptado a vivir en lugares tan extremos como el desierto de Atacama en Chile o las llanuras patagónicas en Argentina. Tienen un sistema circulatorio único que les permite almacenar oxígeno de manera muy eficiente, perfecto para sobrevivir en altitudes donde el aire es más delgado. Su lana no es tan famosa como la de sus primos, pero es increíblemente cálida y, además, son bastante rápidos. Los guanacos pueden alcanzar hasta 56 kilómetros por hora. ¿Sabías que estos animales tienen su propio idioma corporal? Así es. Todos los auquénidos utilizan movimientos de la cabeza y de las orejas para expresar cómo se sienten. ¿Y si necesitan ser más directos? Sí, también pueden escupir. Los auquénidos son excelentes para su ecosistema. A diferencia del ganado, sus pesuñas suaves no dañan el suelo y su manera de pastar evita que se arranquen las raíces, lo que ayuda a preservar las praderas andinas. Durante la época de los incas, las llamas y alpacas eran animales sagrados y su lana era un recurso muy valioso. A las vicuñas se les consideraba criaturas sagradas y se realizaban ceremonias especiales antes de esquilarlas. Los auquénidos son verdaderos tesoros andinos, adaptados a un ambiente duro pero increíblemente hermoso. Si te sorprendieron sus superpoderes de supervivencia, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más aventuras del mundo animal.